En este video de una cámara de seguridad quedaron grabados los rostros de los presuntos ladrones de la suma de 320 millones de pesos. Este es el momento en que dos jóvenes ingresan a un parqueadero en Ocaña, de donde dos ingenieros sacaban su vehículo luego de retirar del banco la suma de 320 millones de pesos para pagar la nómina. A las víctimas les fue quitado el morral luego de ser amenazados con armas de fuego. Se activa el plan Candado, donde efectivos de la seccional de investigación criminal logran interceptar dos vehículos en mediaciones del sector de Acosure, donde se desplazaban seis personas, donde portaban dos armas de fuego, 300 gramos de base de coca y un morral con aproximadamente 97 millones de pesos en efectivo, los cuales habrían sido hurtados en horas de la mañana en este mismo municipio. Según el comandante de la Policía de Norte Santander, teniendo las características de los sujetos y vehículos en los que utilizaron para escapar, se montó el plan Candado, lo que permitió la captura de cinco personas y la recuperación de 100 millones de pesos. Hay también que destacar una situación y necesitamos la colaboración de la comunidad. La colaboración apoyando con información a nuestra fuerza pública y también en no dar la oportunidad al delincuente para que pueda cometer su fechoría. No es solamente en Ocaña, es una situación que estamos viviendo a nivel país, donde la inseguridad y el hurto a personas se nos ha disparado. Por eso, en el argot popular no debemos dar papaya. Un ciudadano va a retirar una gran suma de dinero, no acepta la escolta de la Policía Nacional y obviamente le damos la oportunidad al delincuente para que actúe. Según las autoridades, la banda delincuencial había llegado de Bucaramanga a cometer el robo, por lo que también se investiga por qué los hombres armados sabían de la transacción bancaria o si los estaban siguiendo con anterioridad.